Les informo a ustedes que aquí en el cuarto piso hemos tomado algunas determinaciones porque en días pasados surgió un brote de COVID, están siendo atendidos nuestros temas y estamos tomando las medidas correspondientes. En los últimos días, en Cuauticlán, Iscali, los casos positivos de COVID y la carga epidémica de coronavirus han registrado un incremento exponencial que ha encendido las alertas entre las autoridades. Tan es así, que ante los incrementos se ha tomado la determinación de no abrir los panteones los días 1 y 2 de noviembre próximos, así como también hacer un llamado a la ciudadanía para no sacar a sus hijos a pedir la tradicional calaverita. Me hago un llamado a la ciudadanía para que no bajemos la guardia, para que implementemos las medidas sanitarias tanto en nuestros domicilios como cuando salgamos. El presidente escuchaba con atención lo que nos comentabas acerca del tema de cómo se está manifestando la enfermedad COVID dentro de Palacio y pues sí quisiera hacer hincapié en que yo he visto que los protocolos se han ido relajando. He visto que en los baños ya no están los enseres necesarios para que se lleve el buen lavado de manos. Hay mucha gente ya después en Palacio, no se están pidiendo las citas. Se ha relajado mucho este protocolo y pues es preocupante que se nos comente que se está teniendo la enfermedad otra vez en cuarto piso. La carga epidémica en el municipio llegó a niveles que no se habían registrado a lo largo de toda la pandemia, al computar más de 80 casos activos. Al día de ayer se tenían 2.145 casos positivos confirmados y 395 personas que lamentablemente han perdido la vida. La próxima semana, bueno, del contexto del día 1 y 2 de noviembre del día de muertos, las iglesias están señalando que efectivamente será de manera diferente la conmemoración de tal suerte que en los panteones se está dando la determinación por parte de este ejecutivo de no abrirla esos días para que no se aglomeren las personas. Yo escuchaba acerca de las medidas que se van a tomar este día de muertos y pues celebro el que no se vayan a abrir los panteones porque pues sí, las costumbres después nos ganan. Pero también necesita, me gustaría comentar que se pudiera ver el tema de que los niños no salgan a pedir calaverita. Es algo que vamos a poner en riesgo a nuestros niños y pues sabemos que ellos están ya ansiosos de salir, es una tradición que los llena de alegría, pero en esta ocasión tenemos que ser lógicos en lo que hemos estado llevando a cabo en la calle y pedir a los padres que no lleven a los niños a pedir calaverita y que cuidemos de nuestros infantes. En el gobierno municipal de Cuauhtitlán, Iscali, se registró un nuevo foco de contagios, otra vez, en el cuarto piso del palacio y en áreas como desarrollo metropolitano. En este sentido, la regidora Claudia Bravo alertó que las medidas se han relajado y esto ha provocado que se presente nuevamente el problema en el edificio. No vamos a recibir ya ninguna papelería, todos tendrán que ser virtual. Creo que eso era lo que se había acordado desde que empezó esta pandemia y pues el manejo de la papelería ha sido excesivo últimamente en todo palacio. Por tanto, pido que volvamos a este tema de que sean virtuales las actas, que podamos estar llevando estos temas a sana distancia, porque tenemos en peligro a toda la gente que nos apoya, sobre todo a aquellos que están recibiendo oficios y poniendo sellos, lo cual los pone en riesgo. Entonces, pediría que tomemos estas medidas. ¡Gracias!